Presidente, primero para saludar el presupuesto del año 2014, un presupuesto histórico que supera los 118 mil millones de soles. Saludar también el presupuesto para el sector transportes por cerca de 9 mil millones de soles, que está destinado especialmente para pavimentar las carreteras, vías nacionales a lo largo y ancho del país, y superar largamente a lo más de 6 mil kilómetros de carretera que hasta el momento se han ejecutado en estos años de gobierno. Saludar también el presupuesto para el sector de educación para el año 2014, que se acerca a los 20 mil millones de soles, un incremento de 6,7% comparado al año anterior. También tenemos que rescatar, acá se ha dicho, que este presupuesto es centralista. Pero, ¿por qué va a ser centralista? Este presupuesto, con este presupuesto se está ligando a los últimos caceríos más olvidados del país, a través también de los programas sociales, a través de Cali Warma. Siempre pedimos mejoras en Cali Warma, pero cuando le damos más presupuesto a Cali Warma, ahora reclamamos por qué le damos más presupuesto a Cali Warma. Este presupuesto está ligando a la gente más olvidada de la zona de frontera, los más vulnerables, como por ejemplo, los adultos mayores a través de pensión en 5. Esa es la intersección efectiva, Presidente. Presidente, quisiera también proponer una disposición final complementaria que dice lo siguiente. Propóngase, por el año fiscal 2014, la vigencia a lo dispuesto en el segundo párrafo del décimo corto disposición complementaria transitorio y final de la ley 29.944, ley de reforma magisterial, para los profesores de carrera proveniente de la ley 24.029, ley de profesorado, y de la ley 29.062, ley de la carrera pública magisterial, que temporalmente asuman encargaturas en cargos jerárquicos, directivos y especialistas aprobados en su cuadro de asignación de personal CAP. La aplicación de lo establecido en el presente disposición se financia con cargo del presupuesto institucional del Ministerio de Educación, quedando exceptuado para tal efecto de lo establecido en el numeral 9.1 del artículo 9 de la presente ley, así como de lo establecido en el literal C del artículo 41 de la ley 28.411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto. Asimismo, establecese la vigencia permanente del artículo único de la ley número 3002. Créase el Registro Nacional de Cargos Directivos Especialistas en Educación y Jerárquicos en Educación del Perú, RENACADEP, a cargo del Ministerio de Educación, con el objeto de contar con información detallada y actualizada, incluyendo el monto de la asignación que se le otorga y el número de resolución que lo acredita del personal que ocupa el cargo o la encargatura de director, subdirector, especialista de educación o cargos jerárquicos en Educación del Perú. En condiciones para el pago de la asignación que se prorroga con la presente disposición en el registro, en el RENACADEP... Puede continuar. El Ministerio de Economía y Finanzas y la Autoridad Nacional del Servicio Civil Servil tienen acceso a este registro. La Dirección Regional de Educación proporciona la información de forma adecuada y oportuna al Ministerio de Educación. El personal a registrar en el RENACADEP previamente debe figurar en el aplicativo informativo para el registro centralizado de planillas y datos de los recursos humanos del sector público a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas aplicativo informativo. Asimismo, el Ministerio de Educación remitirá bimestralmente a la Dirección General de Gestión de Recursos Públicos del Ministerio de Economía y Finanzas las actualizaciones o modificaciones del RENACADEP. El Ministerio de Educación dictará las normas que resulten necesarias para la mejor aplicación de la presente disposición complementaria. También, Presidente, permítame plantear una segunda disposición complementaria que es lo siguiente. Autorícese al Ministerio de Economía y Finanzas transferir al Gobierno Regional de Piura la suma de 55.716.733 para el financiamiento del proyecto de inversión pública con código SNIT 273196 mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular en las rutas PI 107, EMP, PE, Ión, 1N. De División, Tampo Grande. Tampo Grande, Platillos, Pachas, Chulucanas, Morropón, Paltayaco, Chalaco, EMP, PE, 3N, Pacaypampa. PI 108, PI 109, PI 124, Tramo, EMP, PI 107, Liumbe, Los Bosques, DB, Choco, Departamento de Piura. Asimismo, otra disposición complementaria donde autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas transferir a la Municipalidad Provincial de Piura la suma de 27.947.234 para el financiamiento del proyecto de inversión pública con código SNIT. Para concluir, congresista. Código SNIT 212323, mejoramiento del camino vecinal integrador de Alomas, Palmeras, Las Peñitas, Pampelera, Baja, Pampelera, Alta, hasta Chipiico, Distrito de Alomas, Provincia del Departamento de Piura. Como también la disposición complementaria que diría lo siguiente, autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas transferir a la Municipalidad Distrital de Frías, Provincia de Piura, la suma de 7.466.453 para el financiamiento del proyecto de inversión pública 27.2880. Finalmente, la disposición complementaria que autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas transferir a la Municipalidad Provincial de Suyana la suma de 21.482.390 para el financiamiento del proyecto de inversión pública con código SNIT 1456.86 que mejoramiento de la carretera vecinal desde el Boquerón de Núñez, en Bellavista, hasta Chilaco, en Lancones, en el Distrito Suyana, Provincia de Suyana, Piura. Gracias, Presidente. Muchas gracias, Presidente.